¿Qué es la Sociología de la Ciencia? ¿Qué es la Sociología de la Ciencia? México. Estoy en un acuerdo sobre hablar de esta diversidad de las personas jóvenes, por un lado sujetas de derecho, y por el otro hacer las diferenciaciones entre las jóvenes y los jóvenes. Sí es bien distinto hablar de la vivencia de las jóvenes. No es lo mismo ser mujer joven en distintos medios también, a ser hombre joven. Lo que nos llevó a esta experiencia de la AJU fue, hasta cierto momento, el proceso hacia el 2010 que se estuvo dando con los feminicidios y el proceso de ni una más. Estos amparos a nivel, o este techo jurídico de derechos humanos nos permitía también generar una propuesta que fuese cobijada constitucionalmente. Lo que nosotros contemplamos para la AJU es justamente crear una plataforma que impulsara propuestas de política pública para juventudes, con un techo de derechos humanos, con un enfoque de género, y algo bien importante, con una perspectiva de juventudes, que hasta el 2010 lo habíamos trabajado como perspectiva juvenil. Cómo se conforman estas experiencias de las juventudes, para las juventudes, dentro de las juventudes, y en toda esta gama también de transversalidad y multi en varios sentidos. Hacia el 12 de agosto del 2012, la Torre de Higienería en la UNAM hicimos algo que se llamó el Foro de Juventudes, Seguridad y Ciudadanía de las Juventudes, para la reformación de la agenda. Hasta ese momento todavía no éramos formalmente esa agenda de juventudes. Se hicieron también mesas temáticas, con lo ya trabajado previamente en las otras mesas de trabajo en las localidades, y se conformó lo que ahora, digamos, tenemos un poco en blanco y negro, que es la agenda política, social y política para las y los juventudes. ¿De qué nos servía o para qué nos sirve esa agenda? Bueno, es una agenda que tiene algunos temas que llevan, digamos, de la mano esta propuesta o propuestas para políticas públicas con perspectiva de juventudes, y todas amparadas bajo este techo, repito, de derechos humanos y la perspectiva de género. El intento aquí era también, pues, generar estos nodos que permitan una incidencia directa más allá de lo local o de lo que pueda ser como tangible, digamos, a nivel, pues, tierra, que quede escrito, ahora sí, en blanco y negro, en la parte legislativa. Bueno, en el ámbito de las juventudes, un poco para retomar esta parte de la construcción, pues, involucramos a un montón de actores y entes que pudiesen, digamos, contribuir al proceso. Entonces, los y las chicas generaron propuestas, pero también hubo entes públicos que participaron de algunas de las propuestas. Vamos, la agenda se puede consultar en la web, está www.acu1121. Eso por un lado, sin embargo, al paso del tiempo, nosotros le pusimos 2011-2021, porque veíamos que había un lapso de tiempo, de una década, en donde siguen sucediendo cosas, y además, justamente, en esta conformación de las juventudes, pues, no es un proceso estático, ¿no? No era lo mismo, como bien dice Miguel, haber sido joven en los ochentas, que haber sido joven en los noventas, y ahora, en este momento, en el 2000, sí es bien distinto, ¿no? Y me refiero también, no nada más al proceso etario, sino al propio contexto que nos ha llevado a un montón de situaciones. Para nosotras, y nosotros en la Jove, era importante que todos estos datos duros, que todo el babaje teórico fuese puesto en esto. Una vez que esto sucedió, como ya les comentaba, pues, ahora hemos hecho algunos intentos de trabajo legislativo, por un lado, pero no es solamente lo que nos interesa, sino también hacer reforzamiento en otros espacios, en todos los espacios, es decir, desde colectivos hasta el proceso de agrociedores y servidoras públicas, instituciones y tal, bajo esta transversalidad de derechos humanos, género y la perspectiva de juventudes. En México no existen marcos jurídicos para esto. Tenemos una ley del 2005 sobre juventudes en el Distrito Federal que ha estado inoperante porque nunca nadie la hizo operante. Se ubicó, pero no se hizo operante. El injúven lo que tiene que generar son procesos de vinculación y articulación y transversalidad en todas las instancias públicas nacionales. Con el sector salud, con el sector cultural, con el sector salalá y cada uno con sus propios presupuestos. El injúven opera, juve vincula y articula, que es bien distinto. Cuando eso pueda pasar y esperemos que pueda pasar pronto, pues entonces estaremos hablando de otra cosa. Entonces, en el caso del Instituto de la Juventud del Distrito Federal es lo mismo. Con esta ley de juventudes que les comentaba un poco del Distrito Federal, pues bueno, ¿cómo hacemos que todos y todas aquellas jóvenes que pasan por, no nada más que viven, sino que transitan en el Estado, en la Ciudad de México, estén amparados con un techo legal? ¿No? Sobre absolutamente todas las, digamos, toda esta rama de derechos. En general hay una cuestión sobre la trayectoria de vida de las juventudes, en donde son algunos de los rubros los que son como ponderables, en lo que son la vivienda, la escuela, el trabajo. También hay un deber ser joven, ¿no? Y un deber ser adulto y adulta y ya la la. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestras, y aquí no me gusta la palabra, pero sí estas juventudes que están acá y de las cuales también algunos de algunas tendremos una responsabilidad para con estas poblaciones, ¿no? No es que necesitemos más espacios, es que ya están ahí, ¿cómo diablos los hacemos operantes? Eso que decíamos, a ver, ¿cómo el injuve y el injuve hace que los espacios puedan ser ocupados? Y las delegaciones y todas las instancias de gobierno tienen espacios, todas, ¿no? Incluso el Senado y la Cámara de Diputados tienen espacios, son nuestros. Punto. Esto que yo decía hace un rato sobre estas instancias, o estas dos instancias que tenemos a nivel nacional y local sobre juventudes, el proceso que tienen que establecer sobre la interinstitucionalidad, vinculación interinstitucional en reforzamiento de programas para la generación de buenas prácticas culturales juveniles en pro de la vinculación ciudadana y recuperación de los espacios públicos a través de esta ciudadanía cultural que deban respetarse y garantizar las prácticas y producción de artistas y públicos culturales jóvenes. Reconocimiento de todas las formas ideológicas y culturales de manifestación artística y culturales sin discriminación. Y otro proyecto que también es parte un poco, o devine como brazo, es un poco de metiche, es la conformación de un paradigma de la cultura libre con colaborativo MX en donde estamos intentando generar procesos u otros procesos de pensarnos entre la cultura, lo digital y los derechos culturales, los derechos digitales, los derechos humanos atravesados por Vesca, suena así como wow, pero es bien interesante, bien rico en donde tuvimos un proceso muy interesante sobre autogestión y costa de cultura digital en el Centro Cultural de España hace un año. Y bueno, es como colocar también estos puntos iniciativos de la Agenda de Cultura junto con todo lo demás, porque nosotros tampoco vemos separados los temas, lo vemos como una integralidad, no es que sea pertencioso, sino que nos parece que tiene que ir concatenado la salud, la economía, la vida digna con la cultura, porque es parte justamente de nuestro hacer cultura. Sobre la ley, el juventud es verdad, no dejarlo pasar también, no se me quede en el corazón. Bueno, ahí un poco está el stand-by, como se aprobó por comisiones, no ha pasado a pleno, se quedó ahí parada con algunas observaciones y la sociedad civil está más preguntando por qué pase. Entonces, pues ahí también echen ojo los interseguimientos, porque es un buen marco, porque además está construido por la sociedad civil. Gracias. 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 Gracias.